Grupos a favor y en contra de la despenalización del aborto en casos de violación mostraron su postura tras el dictamen de la Corte Constitucional emitida el día de ayer. Pues de la decisión de la Corte Constitucional en despenalizar el aborto en casos de violación, las reacciones fueron varias. Activistas en defensa de los derechos de las mujeres ratifican la decisión como histórica. Es un paso muy importante para el ejercicio de los derechos de las mujeres en el país. Las mujeres violadas y que se encuentran embarazadas y no deseen continuar con ese embarazo van a poder tomar una decisión con la seguridad y con el respeto que se merecen en el sistema público de salud. En horas de la tarde del día miércoles, el presidente electo Guillermo Lazo, a través de un comunicado expresó que pese a las convicciones religiosas, respeta la decisión de la Corte, afirmando que cree en un Estado laico y en la independencia de poderes. Con un amplio debate, asociaciones pro vida consideran la decisión de la Corte como un atentado en contra de la defensa de la vida desde la concepción. Mujer, por supuesto que tiene derecho a integridad física y psíquica, pero como usted ve, el niño desde la concepción tiene derecho, perdón la cacofonía o la redundancia, tiene derecho a un derecho mayor que es la vida. Si no hay derecho a la vida plenamente garantizado, todos los demás derechos entran en colapso. Aseguran que la medida de la Corte Constitucional no garantiza en su totalidad los derechos de las víctimas. Ayer decidió la Corte Constitucional y se ordenó que se agraven las penas a los violadores. La pena de muerte la decretaron contra la criatura inocente, pero los violadores no les dan pena de muerte. Con esta resolución en última instancia, el siguiente paso es la operatividad de lo estipulado. La Corte Constitucional tiene que enviar este documento a la Asamblea. Así también se deberá establecer protocolos de atención médica para mujeres víctimas de violencia sexual con los lineamientos del caso, informó Caterine Aguirre.